Bueno, yo os voy a hablar de la cromondoscopia en el tracto digestivo superior con el objetivo de intentar detectar más lesiones. Lo primero que hablaremos será de unos conceptos generales, revisaremos un poquito cosas de la cromondoscopia normal y la aplicaremos al uso en el tracto digestivo superior, esófago y estómago y veremos unos ejemplos prácticos. Como objetivo básico de una endoscopia siempre es intentar realizar un diagnóstico preciso y específicamente nos interesa detectar situaciones preneoplásicas o neoplásicas en etapas precoces. Para esto la clave va a ser siempre que busquemos irregularidades con nuestro endoscopio, con luz blanca en alta definición. Estas irregularidades pueden ser cambios de color, áreas deprimidas, protruidas, zonas ulceradas o patrones mucosos alterados. Y esto va a ser siempre nuestro objetivo, detectar irregularidades. Para esto es muy importante, igual que en la colonoscopia, que hagamos una gastroscopia de calidad. Y los conceptos se pueden aplicar igual, es decir, hemos de dedicarle un tiempo específico, hemos de acostumbrarnos a tomar distintas fotografías de sitios anatómicos, hemos de empezar a valorar el tema de la limpieza también en la endoscopia alta, ya se empiezan a ver algunas escalas. Hemos de intentar utilizar un lenguaje estandarizado con el que nos entendamos. Si es necesario, utilizaremos técnicas de mejora de imagen en situaciones concretas. Y obviamente es importante el material del que dispongamos. Endoscopios de alta calidad, si pueden ser con magnificación, pues mejor que mejor, sobre todo óptica. Y luego los materiales, tanto los colorantes convencionales como los capuchones, que aunque es una cosa sencilla, nos ayudan muchas veces a fijar la imagen y poder utilizar estas herramientas de magnificación para nuestra ventaja. Sin entrar mucho en detalle, pues el concepto de la cromondoscopia, pues es este, es aportar un mayor contraste entre las estructuras vasculares y otras características mucosas para intentar acercarnos al objetivo de hacer un diagnóstico óptico. En el caso de la convencional, hemos de recordar siempre de utilizarla después de la electrónica para que no haya una alteración en la imagen. Y a pesar de que hay muchos colorantes, pues probablemente estos son los que más tenemos accesibles y que son más útiles. Aquí en la tabla podéis ver sus características fundamentales. El Lugol lo utilizamos generalmente en el esófago. Su ventaja es que no tiñe aquellas áreas de displasia o de cáncer. El azul de metileno se puede utilizar en el tema que estamos tratando, tanto en esófago como estómago, tiñendo la metaplasia y la displasia de azul. El ácido acético fundamentalmente lo usaremos en el esófago de Barrett, que lo que va a generar en la zona del esófago de Barrett es un área blanquecina y en aquellas zonas donde puede haber o inflamación o una lesión potencialmente displásica, es una zona que se va a aclarar antes o que directamente no se va a poner blanca. Y el índigo carmín, que es útil en todo el tracto digestivo, se va a depositar en las criptas o en las zonas irregulares y nos va a ayudar al utilizar una cromondoscopia electrónica para ver diferencias. El mismo concepto, el de la cromondoscopia electrónica que la convencional. Sí que os he puesto estos tres puntos porque me parece importante, muchos compañeros les genera angustia la utilización de la cromondoscopia electrónica porque no saben qué información obtienen de ella, si obtienen la suficiente. Bueno, yo creo que hay que entenderlo como una ayuda pero todos los estudios demuestran que es útil en manos expertas y casos concretos pero que en la práctica diaria no se ha mostrado superior al diagnóstico al uso de luz blanca con alta definición. Obviamente nuestro entrenamiento autónomo nos va a mejorar pero tampoco tiene un impacto en la práctica diaria fundamental. ¿Esto significa que no se ha de utilizar y que no es útil? No. Significa que hemos de basarnos en esto, luz blanca con alta definición y que su utilización nos puede dar información en casos concretos que puede ser útil. Pero lo prioritario es ver con el endoscopio de alta definición en luz blanca. Ya sabéis que hay distintos tipos según el equipamiento que tengamos. Olympus tiene NBI y básicamente todas las clasificaciones que vamos a encontrar se basan en ellas pero tanto Fuji como Pentax pues tienen también su cromoendoscopia electrónica que en vez de utilizar un filtro se deberá a un posprocesamiento de la imagen. Hay distintas diferencias, aquí os pongo un ejemplo para que podáis ver pero al final nos permiten ver más o menos lo mismo. Esto es una lesión probablemente rectosismoidea que como veis aquí se ve con NBI y cuando utilizamos una magnificación óptica pues el patrón vascular y mucoso pues se ve estupendamente. Es un poco diferente el Fuji pero veis que también al final se puede obtener una imagen muy buena y parecida. Curiosamente la página de Pentax e iScan ofrecen ejemplos que yo creo que no son los mejores de una lesión gástrica cerca del píloro pero os he puesto un ejemplo nuestro, esto es un pólipo colónico con un cromoendoscopio con magnificación óptica y veis que podemos obtener al final imágenes también parecidas de estructuras vasculares y patrones mucosos. Entonces teniendo en cuenta estos conceptos generales y la utilización de la cromoendoscopia ya sea convencional electrónica vamos a ir parte por parte a ver qué podemos sacar de todo esto. Hemos de recordar que el esófago tiene una mucosa que es de color rosa pálido lisa y con estructuras vasculares regulares. Lo que queremos detectar son situaciones de esófago de Barrett o posibles neoplasias tanto carcinoma escamoso como la de no carcinoma. En el caso de que encontremos una irregularidad podemos utilizar los tintes que hemos hablado el Lugol que ya hemos dicho que va a teñir la mucosa normal de marrón y va a dejar sin teñir las zonas inflamatorias o tumorales. El azul de metileno que nos va a marcar áreas de displasia y el índigo carmín utilizado junto con la cromoendoscopia electrónica nos va a permitir intentar estudiar el patrón mucoso y si tenemos magnificación pues aún mejor. Aquí tenéis un ejemplo de un carcinoma escamoso teñido con Lugol donde se ve esófago normal y lesión no teñida. En el caso de que tengamos la suerte de tener un equipo Olympus con NBI y magnificación óptica pues por ejemplo puedes llegar a estudiar muy bien el patrón vascular y por ejemplo Inoue ha hecho una clasificación en lo que estudian los patrones capilares intrapapilares y lo que viene a decir es que a mayor tortuosidad mayor riesgo de displasia en el carcinoma escamoso. Os lo he puesto como un poquito para que veáis lo que se puede llegar a ver. Aquí tenéis unos vasos casi no dilatados y normales y como a medida que van bajando hacia displasia y más infiltración pues hay más tortuosidad. Pero bueno si no disponemos de tantísima equipamiento pues lo prioritario va a seguir siendo ver zonas diferentes y utilizar lo que tengamos a nuestro alcance ya sea tanto que nos aporte el endoscopio como los tintes que tengamos. En el caso del esófago de Barrett aparte de detectar metaplasia intestinal pues lo que nos interesa es ver la displasia, ver si la podemos encontrar. Igual que anteriormente pues vamos a utilizar los mismos tintes el azul de metileno que nos va a teñir la metaplasia y la displasia de azul. El ácido acético como os comentaba, las zonas que no se pongan blancas o que se laven muy rápido son sospechosas y de nuevo el índigo carmín junto con la cromoendoscopia electrónica de nuestro endoscopio. Aquí tenéis un esófago de Barrett teñido con azul de metileno como se ve muy bien la zona que probablemente pues es de metaplasia intestinal todo muy azul. Luego si hubiera tiempo veríamos la reacción del ácido acético aunque creo que iremos un poquito justos. Y en cuanto al tema del esófago de Barrett si utilizamos directamente el índigo carmín más o menos la cromoendoscopia electrónica de nuestro endoscopio vais a ver que hay muchísimas clasificaciones para intentar verse metaplasia o displasia pero para intentar simplificar la información pues yo he hecho este pequeño resumen práctico. ¿Cuándo vamos a estar delante de una mucosa normal? Cuando encontremos un patrón mucoso circular con estructuras vasculares normales. ¿Cuándo estoy delante probablemente de una metaplasia intestinal? Cuando veo un patrón mucoso velloso con patrón vascular normal. Y al revés, estaré ante una zona de displasia si todo lo que veo es irregular. Y esto se ve muy bien en un ejemplo. Aquí tenemos dos esófagos de Barrett con un patrón tubulo velloso con estructuras vasculares regulares. Esto es una zona de metaplasia intestinal. Y se diferencia muy bien de una zona de displasia en este caso la enocarcinoma T1 porque vemos un patrón mucoso que va cambiando y un patrón vascular que es diferente. Esto es una situación de displasia. Pasando del esófago al estómago el estómago tiene algunas particularidades que ahora vamos a comentar. La mucosa ha pasado de ser más rosa a ser asalmonada. Vamos a encontrarnos pliegues en el cuerpo y vasos no muy evidentes. Pero si hacemos una magnificación en el estómago vamos a ver que tenemos dos zonas muy diferentes. Cuerpo y fundus es diferente a antro. Entonces, en el cuerpo y en el fundus lo que vamos a encontrar si nos acercamos mucho van a ser criptas ovaladas y abiertas con capilares de forma poligonal alrededor de las criptas que se unen entre ellos y abenulas colectoras. Y esto que es un rollo se ve aquí muy claro. Aquí tenéis una imagen, en este caso tiene índigo carmín, pues son criptas ovaladas, estructuras poligonales que se unen a abenulas colectoras, fundus y cuerpo. Esto es lo normal. Y aquí tenéis la traducción histológica de las criptas ovaladas y las estructuras vasculares poligonales. Esto es un ejemplo con lo que nos podemos encontrar en el día a día, no tener magnificación óptica. Esto es una endoscopia normal, una endoscopia de alta definición con e-scan sin magnificación óptica. Estamos haciendo un medio retro en cuerpo alto, tirando a fundus, y aunque no se puede ver todo bien, sí que aquí veis criptas ovaladas. Criptas redonditas ovaladas y quizá podríamos intuir alguna vénula colectora. Más no se podría ver, pero se ven las criptas con un endoscopio normal. Aquí otro ejemplo, las criptas más o menos, como se ven por aquí, redonditas. Y veréis la diferencia luego con el antro, para que más o menos tengáis una idea. Si nos vamos al antro, las criptas van a pasar de ser redondas a lineales o tubulares con mayor parénquima entre las criptas y los capilares los vamos a encontrar en forma de ovillo y no confluyen ni se unen a nada. Y aquí vais a ver el ejemplo. Criptas tubulares, alargadas, vasos en ovillo que no se unen. Esto es lo normal en el antro. Si vamos a la imagen de nuevo histológica, pues esto es un poco la traducción. Estas criptas más lineales y los ovillos vasculares, así como formando una red. Imagen real de antro con un equipo Pentax y Scan 1, pues lo que sí que vemos es que las criptas son lineales, no son redondeadas. Eso se puede ver perfectamente. Con iScan, pues también más o menos aquí, quizá con el brillo no se acaba de apreciar, pero sí que hay una diferencia. Y esto es importante para a la hora de buscar irregularidades no dar por irregular algo que es normal. Entonces el estómago tiene la condición de que es una zona muy amplia para aplicar directamente una cromondoscopia de entrada. Entonces hemos de ir de nuevo al principio de la charla, zonas irregulares y aquí añadiríamos las zonas sospechosas. Son zonas sospechosas de albergar problemas, las zonas atróficas y de metaplasia intestinal. ¿Cómo las vamos a sospechar? Pues las zonas de atrofia son zonas amarillas con mucosa adelgazada que permite visualizar la red vascular con pliegues aplanados y las áreas de metaplasia intestinal se suelen ver como áreas blanquecinas en placas. Ejemplo, aquí tenemos dos estómagos, si no es el mismo, creo que no, que un poco lo tiene todo. Hay zonas amarillas, no hay pliegues, se ven los vasos, hay zonas blanquecinas. Pues este es un estómago sospechoso. Aquí hay que dedicarle su tiempo y fijarse bien. En caso de que veamos una irregularidad, volvemos de nuevo, tenemos la posibilidad de utilizar los colorantes habituales, el azul de metileno, que nos va a teñir de azul las zonas de metaplasia y displasia, y tenemos de nuevo la posibilidad de utilizar índigo carmín con la cromondoscopia electrónica que dispongamos, más o menos magnificación para ver los patrones mucosos. Vuelve a ver de nuevo distintas clasificaciones que incluso nos hablan de la posibilidad que exista o no el licobacter pylori, pero yo intento de nuevo resumirlo un poco a nivel más práctico. Encontraré una zona normal si en la zona anatómica que estoy mirando me encuentro con el patrón mucoso que toca. Pues estoy en el fundus, ver las criptas redonditas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo voy a sospechar un área de metaplasia intestinal? Pues si veo un patrón tubulo velloso con un patrón vascular normal. Ahora veremos luego el signo light blue crest que es muy típico y que es específico para verlo con un equipo Olympus. ¿Cuándo voy a ver displasia? Pues si el patrón de mucosio vascular es irregular. Aquí tenéis, estos son dos ejemplos, se ven un poquito pequeños pero son mucosa normal. Aquí sí que podéis apreciar una mucosa más tubulo vellosa, esto es un área de metaplasia y por contra aunque no seamos súper especialistas pues vemos que aquí hay una zona irregular y el patrón mucoso cambia y el patrón vascular también. Esto es un área de displasia. El signo que os decía light blue crest, pues si tenéis la suerte de tener un equipo Olympus con NBI y magnificación óptica, pues lo primero es que vais a poder ver este signo, no siempre está, pero si veis una zona de metaplasia que es una zona que vais a ver azulada y os acercáis con magnificación óptica, podéis ver una línea fina azul blanca en la cresta de la superficie del epitelio. Esto no siempre está pero si está es que hay metaplasia intestinal. Aquí vais a ver un ejemplo, esto es un estómago que veis las zonas azuladas, son zonas de metaplasia con NBI y si nos acercamos mucho vemos la línea esta como blanca, azulada, depende del ojo de cada uno, pero bueno, se ve una línea, entonces esto es este signo que os decía. Os sí que os quería comentar dos situaciones antes de pasar a los ejemplos en el que vamos a encontrar un patrón vascular alterado pero que no es neoplásico. Esto es importante. Si estamos en el fundus y en el cuerpo y hay una gastropatía crónica lo que podemos ver es que no hay vénulas colectoras o su distribución es irregular y además se muestran de manera irregular. Aquí tenéis un ejemplo, crita redondas, todo esto poligonal lo que hablamos pero estas vénulas colectoras son diferentes. Esto es una gastropatía de fundus o de cuerpo pero no es una lesión preneoplásica. En el caso de que estemos en el antro también la gastropatía va a alterar la estructura vascular que no mucosa produciendo unos vasos más dilatados de lo habitual y aquí veis el ejemplo. Esto es una gastropatía pero no es una lesión neoplásica. ¿Cuándo voy a sospechar que estoy delante de una lesión que potencialmente pueda ser neoplásica porque he visto una irregularidad? Pues se tienen que dar las tres situaciones. Tenemos que tener un patrón mucoso irregular, un patrón vascular irregular y una zona demarcada y esto es muy importante. La zona demarcada es aquella que separa zonas mucosas y vasculares normales de anormales. Aquí por ejemplo hay una lesión que ahora veremos más cerca pero bueno hay una zona irregular y si te acercas vas a ver que hay un cambio de patrón mucoso y vascular y una zona muy marcada que los separa. Esto es un área sospechosa de ser una neoplasia precoz. Aquí otra lesión tirando a incisura, una pequeña como ulcerita pues si nos acercamos aquí veis claramente un cambio de patrón mucoso vascular y una zona una línea que separa ambas zonas. Esto es una zona sospechosa que bueno era una de no carcinoma. Aquí os voy a poner una serie de ejemplos porque ahora hemos visto muchas posibilidades y no, me acerco, no me acerco. Estas son imágenes de endoscopia normal con luz blanca o luz blanca con alta definición a la que le añaden o no índigo carmín donde se pueden ver irregularidades. Todos los casos que vais a ver son adenocarcinomas precoces. Aquí veis una zona que si no puedo precisar mucho pues se ve que hay algo eritematoso quizá aquí está un poquito más deprimido que aquí y hay como un nódulito. Aquí si le ponemos índigo carmín parece que se dibuja algo un poco más extenso pues esto era una de no carcinoma. Quizá no le puedo aplicar todas las técnicas que tengo pero me ha llamado la atención y lo tengo que biopsiar. Esto es importante. Aquí tenéis otra lesión que es como un pequeño cráter también era una de no carcinoma. Igual que aquí una lesión que bueno sí que es verdad que se ve eritematosa no ves los vasos parece que tenga unos bordes pues que era bastante grande también era una lesión gástrica precoz. Aquí igual esta quizá podría pasar más desapercibida sobre todo con la luz pero al aplicar la NBI pues se ven más o menos unos bordes un patrón mucoso que parece que es diferente aunque no me puedo acercar lo suficiente. Vuelve a ser una lesión neoplásica precoz. Igual algunos ejemplos propios de nuestro centro aquí esta es una lesión voluminosa que se ve a simple vista básicamente pero bueno cuerpo distal aquí estaba la incisura pues se puede ver una zona grande con una lesión sobre elevada que parece que aquí se deprime un poco incluso puede tener un poquito de fibrina que cuando le aplicamos el IESCAN 3 que es algo parecido al NBI pues de entrada ya vemos que tiene patrones mucosos diferentes. Esta lesión se le propuso hacer una disección hicimos una disección en bloque y resultó ser una de no carcinoma precoz y el paciente quedó curado y los controles han ido bien. Otra lesión parecida igual un paciente en controles por gastropatía crónica pues ya con el IESCAN 1 que permite ver un poquito mejor las lesiones te da mayor contraste pues ya veíamos una lesión más o menos que venía por aquí en antro que tocaba píloro planita con alguna zona más deprimida y que con el IESCAN 3 sin acercarnos pues ya vemos patrones que son diferentes que ya te llaman la atención. También realizamos una disección en bloque y también era una de no carcinoma precoz que por suerte pues lo pudimos sacar y fue bien. Esta es una lesión más sutil que por eso lo pongo pero que merece la pena otro control de gastropatía crónica en la que haces la endoscopia y ves bueno que aquí hay como como algo hay como una cosita que tapa medio el píloro que si le aplicamos el IESCAN 1 pues parece que se puede intuir un poquillo del borde también algún patrón que a lo mejor es diferente ¿no? Bueno es una lesión que quitamos con bandas una mucosectomía con bandas y era una lesión que tenía displasia de alto grado. Así que como conclusiones de todo el tema de la aplicación de la cromoendoscopia en el tracto digestivo superior yo creo que hay cosas que son básicas hemos de intentar tener un buen equipamiento si tuviéramos magnificación óptica pues sería maravilloso pero hemos de tener un buen equipamiento de alta definición hemos de tener colorantes capuchones hemos de intentar dedicarle tiempo a la endoscopia alta para que sea de calidad en cuanto a tiempo limpieza etcétera igual que la colonoscopia pero lo prioritario es que detectemos antes de hacer la endoscopia qué pacientes pueden ser de riesgo para que les dediquemos un poquito más de atención y sobre todo que estemos muy atentos a todas las irregularidades esto es fundamental para poderle aplicar ahí nuestro ojo y muchas gracias gracias aplausos